En las últimas horas, se hizo viral un video donde parte de los jugadores del Toluca, rompieron un objeto valorado aproximadamente en 12 mil dólares, que se encontraba en una parte del hotel de concentración donde se hospedaban mientras participaban en la League Scoop 2024. A través de un video de TikTok, compartido por el propio Canelo Angulo, se puede apreciar que dos jugadores de los Diablos entre ellos, el propio Jesús Angulo, comienzan a lanzar un artículo entre ellos, hasta que un tercer participante del juego no pudo agarrar el artefacto y cayó directamente al suelo para inmediatamente romperse. Después de lo sucedido, uno de los jugadores escarlatas comenzó a levantar las partes del artículo y las tiró a un bote de basura que se ubicaba cerca de ellos. Asimismo, debido a que los escombros quedaron en un tapete, sacudieron la alfombra para minimizar lo que quedó del artefacto. Sin embargo, la controversia no tardó en estallar, ya que el club decidió no asumir la responsabilidad de reponer o indemnizar el costoso material dañado, lo que ha generado polémica en redes y entre los aficionados. Por otra parte, Jesús Angulo salió a comentar en redes sociales que ese video ya tiene una antigüedad de dos semanas. Asimismo, ante algunos reportes sobre el costo del objeto en cuestión, el propio jugador Choricero se río. No olvides suscribirte a canal, tuitealo y dejar tu like.